Las emisiones contaminantes por encima de lo permitido encabezan la lista de faltas en la revisión técnica en Pérez Celedón. Otras causas de rechazo son profundidad de ranura de la llanta, el desequilibrio de las fuerzas de frenado, eficacia de frenado inferior al mínimo permitido, eficacia inferior al 16% en freno de estacionamiento. Los conductores son conscientes que un mantenimiento preventivo ayudaría a bajar los rechazos en la revisión técnica vehicular. Normalmente pienso que se da porque la mayoría de personas le dan el carro a un mecánico para que se lo revise y le dice que todo está bien. O en ocasiones la jugamos para ver si el carro pasa y si no pasa entonces lo llevamos al mecánico. Necesariamente no hay que esperar a RITED, es una obligación de todo conductor, de todo dueño vehículo, mantener su vehículo en buen estado, para así prevenir accidentes, prevenir su familia, cuidar su familia, proteger a otras personas. O sea, es indispensable estar toda la mañana a revisar sus aceites, sus frenos, sus llantas. El vehículo tiene que estar en óptimas condiciones para poder salir de la carretera. Es igual cuando se pone por el cinturón, se monta y pone cinturón, es la misma seguridad para el chofer y para la familia en general, inclusive para el mismo peatón y toda persona que ande en carretera. Es la vida de uno como conductor y la vida de los peatones, de los que siempre están a la par de uno, ¿verdad? Frenos, cinturón para la seguridad de uno y en la noche las luces, ¿verdad? El buen estado de los frenos es un elemento de los más importantes en el mantenimiento de un vehículo durante todo el año y no solo a la hora de cumplir el trámite de revisión. Es sumamente importante, principalmente, ejemplo de los frenos, es muy importante estar continuamente revisando el sistema de frenos, que las fibras estén en buen estado, el aire de las llantas es muy importante también. También el aire ayudaría, por ejemplo, dependiendo de la presión de aire que tengan las llantas, depende también del gasto de combustible del vehículo. Otra de las faltas que aparecen dentro de las ocho principales causas de rechazo a la hora de la revisión técnica es la orientación defectuosa de las luces. Por ejemplo, acá en Pérez de León se realizan muchas infracciones de tránsito también por el mal estado de las luces, ya que algunos conductores esperan únicamente cuando van a revisión técnica para revisar las luces del vehículo, siendo que nosotros en carretera se hacen controles específicos de luces de los vehículos. Y se sancionan muchos vehículos en la zona. Los carros livianos, seguidos de las motocicletas, aparecen en los primeros dos lugares, dentro de más de 100 mil vehículos que circulan sin revisión. Desgraciadamente muchas personas no están pendientes de la fecha en que les toca realizar la revisión técnica. Y algunos por error o algunos por falta de tiempo, no sé, dejan que se pase el tiempo y no realizan su revisión técnica cuando les corresponde. La multa por transitar en un vehículo sin este requisito es de 54,636 colones.